Darksiders 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 Cargando Estamos en la... Vamos a enfrentarnos Pulsa para descender Círculo X para ascender R1 para lanzarte bajo el agua ¡Gracias! 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 La bandera mejorada, la bandera vive de manos de guerra, su poder destructivo aumenta. ¡Gracias! ¡Hijo de su madre! ¡Gracias! 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 ¡Vai! ¡Ahí la発 criatura! ¡Ya esta criatura! ¡Voy! ¡Gracias! 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 No me gusta para nada esto de... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer para detener la corriente de aire! ¡Gracias! ¡Gracias! Fragmento de ira, recoge 4 fragmentos para cada uno que aumentará al máximo de ira de guerra. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un guante! ¡Oh, en fin! ¡Un guante zote! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No lleva! No estaba tan cerca y este musulm me hizo una mozaca. Guantarlete sísmico, un guantarlete desgastado por la batalla que desatando a sísmicas a cargarlo, para cargar el guantarlete mantiene el triángulo. Esto es lo que no me gusta, parece. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ah, tengo que arreprense el fragmento, pero vamos a ver que pasa por aquí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Ya sé cómo era! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok. ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! No, 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 no... Pero ¿qué hago ahí? Bastardos... ¡Gracias! Vale... Ya tengo un café ahí Entonces por acá ya se que como va a ir porque no se dice el principio ¡Gracias! 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 Esto me bloqueó la entrada Parece que ha vuelto a jugar contigo ¡Si tú no estás! Sí, por favor ¡Gracias! 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 Aquí fue donde inicié Parte de armadura abisal Una parte de armadura abisal para conseguir las partes para completarla ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Hay que mover ese tren ahora. Vamos ver que pasa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 amigos. nos vemos en la siguiente misión hasta entonces les habla de angel negro suicide para decirles que pase un excelente día. que sea un excelente día.